Omar Velarde El plan es en www.nextel.com.pe Llamada internacional, entonces, ¿cómo te va Wilmer Aguirre? Bienvenido a la sobremesa aquí en Radio Ovasión. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué tal, cómo andas? Wilmer, primero, bueno, felicitarte, ¿no? Está arrancando una buena temporada para ti allí en el fútbol mexicano. Tuviste oportunidad también de estar con la selección. Una victoria finalmente frente a Panamá en Moquegua. ¿Cómo estás analizando tú en lo personal tu trabajo ahí en México en este 2011? Bien, bien. Por cierto, las cosas están yendo de la mejor manera. Por ahí como uno la quiere. Así que, nada, luego de la selección fue muy bien. Creo que hizo un buen trabajo. Por ahí no se pudo crear un mejor espectáculo por el clima, por la cancha, la lluvia, todo eso. Pero, nada, nada. Ahora vamos a pensar, seguir trabajando y esperar una próxima convocatoria, ¿no? Vamos a pensar en lo que es la Copa Libertadores, que es lo que se viene hoy día. Así que, nada, ojalá vamos a empezar en la Copa Libertadores ganando Cancaza, ¿no? En efecto, justo a lo que ahora es de la Copa Libertadores, toca el debut esta noche. Están concentrados, me imagino, ahí con los compañeros del San Luis. Un equipo duro, ¿no? Este de Libertad, que ya ha venido, lo conocemos acá en Lima, porque enfrentó a la U las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores de América. Es un equipo que defiende muy bien, un equipo que te aburre un poco por la manera de jugar al fútbol. ¿Lo han analizado un poco este debut al equipo paraguayo? Sí, sí, no conozco mucho, bueno, es que es un buen equipo, no conozco mucho, nunca he tuviado la oportunidad de enfrentarlo, pero sí, es un equipo que ha mejorado. El año pasado en la Copa y llegó también, pasó ahí los octavos, si no me equivoco, creo, y se hace fuerte, se hace fuerte, así que ojalá que a nosotros no vaya bien. Lo importante es ganar, conozco a Gustavo que está ahí, así que nada, ojalá que nosotros podamos comenzar ganando, ¿no? Hola, ¿qué te dice el técnico del San Luis y los compañeros cuando te va a tocar jugar Libertadores por San Luis? Porque tú ya tuviste la oportunidad de jugarla con Alianza Lima, y se nota que los equipos mexicanos por ahí, en un primer momento, como que ven qué pasa en la fase de grupos, y luego la toman en serio cuando va avanzando un poco las instancias de la Copa, ¿no? Incluso se ha visto en algunos casos que algunos clubes mexicanos han llegado a la final, no la han ganado todavía. Pero ¿cuál es el objetivo del San Luis? ¿Por ahí avanzar, tentar la posibilidad de llegar a una semifinal o final? ¿Por qué no? Sí, esa es la idea, la idea creo que, por lo menos en lo personal, para mí una Copa Libertadores es lo más importante que uno puede estar jugando, ¿no? Por ahí quizás a los mexicanos no es tanta esa importancia, pero nosotros los americanos que estamos aquí en el club, creo que para nosotros sí es muy importante, ¿no? Así que por ahí es la idea, la idea de ir avanzando, de escalar poco a poco, la clave es por ahí ganar en casa y robar punto afuera, creo que esa va a ser la clave para seguir avanzando en la Copa Libertadores, ¿no? Así que el profe Nacho, pues más que nada a todos los americanos que por ahí estamos acostumbrados más a jugar Copa Libertadores que los mexicanos, pero creo que la responsabilidad va a quedar en nosotros, ¿no? Los americanos que ya hemos enfrentado esta Copa, ¿no? Definitivamente que va a ser así, Zorrito, que le vaya bien esta noche en ese partido importante que arranca para la Copa Libertadores en lo que es la fase de grupos. Te llevo nuevamente al fin de semana, tuviste la oportunidad de enfrentar en Cancún, esta vez con mucho calor al equipo de Raymond Manco. No tuvieron oportunidad de cruzarse en el terreno de juego, empate a cero finalmente, pero ¿pudiste conversar con él un poquito de repente después del partido o antes? Sí, sí, conversábamos ahí durante el partido, por ahí estaba, por ahí se pensaba que se iba a sostener el partido por la fuerte joguina que estaba dando, la cancha muy mojada, parecía a Moquegua, así, entonces, por ahí tuvimos la oportunidad de conversar un buen rato, le deseamos suerte, por ahí también no empecé jugando porque el profe prefirió que vaya a descansar por el trasfino de partidos seguidos. Y bueno, lo importante es que rescatamos un punto, complicado jugar con lluvia, una cancha que se hace muy pesada, pero nada, creo que Manco hizo lo suyo y por ahí me tocó entrar y creo que va a ser lo mío, así que lo importante es que se empató y eso nos da confianza más aún para enfrentar esta Copa Libertadores. Wilmer, ¿cómo te va? Buenas tardes, Omar Velarde, te saluda. Hablaba justamente del tragicno y en esta temporada San Luis, digamos, ha tenido un buen inicio de liga para ustedes, están segundos en la tabla general en el torneo azteca, pero no sé si el partido que tienen ustedes el viernes ante Pumas se va a suspender o por ahí el técnico va a reservar a algunos jugadores en el partido de Copa Libertadores o le va a dar prioridad y va a ir con todo el once titular ante Pumas porque ustedes también necesitan sumar para no verse complicados con lo que significa el descenso y por ahí clasificar a la siguiente fase ya del torneo mexicano. No, yo no creo que se vaya a suspender el partido contra Pumas, creo que ese partido lo vamos a jugar. El profe, por ahí no hay muchos jugadores, pero por lo menos creo que está tratando de descansar un poco a los que vienen ya jugando más tiempo, nosotros vamos a jugar por ahí, vamos a jugar todos los sudamericanos que estamos aquí porque le va a dar descansar algunos y se ve complicado, se viene complicado no jugar dos torneos, por ahí no tenemos muchos jugadores para poder enfrentar estos dos torneos, pero hay que hacer lo imposible, no hay que hacer lo imposible, sé que es difícil, pero nada, es imposible, así que vamos con todo, por ahí ya nos alejamos, por suerte nos alejamos del descenso en el torneo local y estamos peleando para poder clasificar a la liguilla. Ahora confirmado usted en el ataque para hoy el partido ante Libertad, y si es así, ¿quién lo va a acompañar también en el ataque? Habíamos visto hace un par de semanas dos anotaciones de Juan Manuel Cavallo, hombre que estuvo aquí en Cienciano hasta hace un par de años. Sí, sí, creo que por lo menos hasta donde sé, vamos a jugar los dos arriba, sé que Cavallo por ahí no he tenido la oportunidad de verlo tanto en Perú, pero aquí tratamos de irnos acoplando bien, es un jugador que juega de área y pues me deja la libertad para yo moverme en todo el frente, es como un jugador libre, un media punta, así que esperamos adecuado de la mejor manera y hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas bien porque tanto podemos jugar de titular, permanecer en la titularidad y que el profundo pueda tomar en cuenta. Esperemos que sea así, Wilmer, para ir terminando te agradecemos el tiempo aquí con la sobremesa en Radio Evasión. Dos cortitas, hoy 15 de febrero es aniversario de Alianza Lima, 110 años de la institución de la Victoria. ¿Qué significó para usted en el momento que vistió la cazaquilla blanqueazul y cómo es ahora tu relación con Alianza Lima? Porque sabemos que cuando vienes a Lima por ahí, vas a Matute, visitas a los compañeros, ¿cuál es tu sentimiento con Alianza Lima en estos momentos? No, los mejores sentimientos con Alianza, una Alianza en mi casa, estoy agradecido a Alianza por todas las cosas que me dio, por hacerme debutar en el club profesional, gracias a Alianza estoy donde estoy ahora, yo creo que desearle la mejor, la mejor de las vibras a todos nosotros, los aliancistas que somos, porque antes el jugador fue muy hincha de Alianza y lo sigo haciendo, y nada, que ahora todos los aliancistas estamos festejando este cumpleaños, 110 años para Alianza, así que son muchos años, muchos aliancistas estamos festejando eso, así que nada, desearle lo mejor a todos y que sigan apoyando, que sigan apoyando a Alianza, yo obviamente desde aquí siempre hago fuerza para que mi Alianza esté en lo más alto, que cada día le vaya bien, que cada partido puedan ganar y que pueda volver a campeonar a Alianza, que es lo que todos los aliancistas queremos. Efectivamente, de repente si es que hay gol hoy día o se gana por ahí en la Copa Libertadores alguna celebración alianza, alguna celebración especial dedicada a Alianza Lima? No lo había pensado, pero vamos a ver, creo que es una buena idea, una buena idea para demostrar, por ahí demostrarle el sentimiento que siento por Alianza, así que vamos a ver primero hacia el gol y después vamos a ver el festejo que se hace hacia ese club que me lanzó la fama, ¿no? No sé si está permitido llevar la camiseta de otro equipo debajo, pero por ahí un chullito o alguna bandera blanqueazul que demuestre que está con ellos desde allá de todas maneras. Y te has levantado seguramente y has visto en internet mucha prensa peruana digital o muchas páginas web donde se habla de las celebraciones de Alianza Lima, ¿no? Toda la semana en realidad se comenzó ganando en el torneo local y Alianza tiene toda esta semana de celebraciones. Zorrito, te agradezco mucho el tiempo en Radio Evasión, muchísimas gracias, tu despedida aquí en la sobremesa. No, agradecerle, agradecerle a ustedes, es un gusto poder expresar este sentimiento a todos los peruanos, a todos los hinchas de Alianza, así que nada, estamos hasta otra oportunidad, así que estaría aquí a lo que usted decía, ¿no? Un abrazo y suerte esta noche, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.